¿A dónde, señora? Al MIVI ¿Trabaja en el MIVI? Sí ¿Y el 4 de mayo qué piensa hacer? Ay, mijo, la verdad ni sé Yo le digo la verdad Yo por mis hijos Voy con Navarro Ah, tú estás con Navarro Al comienzo tú te hablé de frente porque como tú sabes A nosotros los funcionarios nos tienen Amenazados Él es el líder de la oposición Y hay que bajar esa canasta básica Y darle mano dura al crimen Si tú sabes que la cosa está fea Aquí no se puede ni hablar Pero te digo algo Den lo que den Pase lo que pase Mi corazoncito está con Panamá Yo por mi patria Estoy con Navarro Solís